En esta sala guardan bajo llave las actas y documentos de negociación del TTIP, el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos. Este tratado es el sueño de las grandes multinacionales. Les va a permitir modificar leyes y normativas para adaptarlas todavía más a sus intereses. Va a permitir que las grandes corporaciones estén por encima de gobiernos, parlamentos y del sistema jurídico. Llevan 20 años intentando tener un tratado de estas características. ¿Será esta vez el golpe definitivo? ¿Por qué en este momento? Hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo va a afectar este tratado a los servicios públicos, a los derechos laborales o al medio ambiente? ¿Quién está apoyando este tratado? ¿Qué podemos hacer para parar el TTIP? ¿Cómo va a afectar el TTIP a la agricultura o a las pequeñas y medianas empresas? A todas estas preguntas vamos a tratar de dar respuesta el sábado en un acto a las 12 en los Cines Palafón. ¡Te esperamos!